¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a otro video más. Si eres nuevo o nueva por aquí, yo soy Fefi y te doy la bienvenida. Y te invito a que te quedes donde, como, aquí abajito, suscribiéndote y activando la campana de notificación para cuando llegue contenido nuevo al canal, seas el primero en disfrutarlo. La segunda noticia en el día de hoy y es que hoy comenzamos una nueva serie en el canal y es que todos los martes, primero de cada mes, vamos a tener esta serie que se llama Dos paletas o un look. ¿Y de qué se trata esta serie? Sencillo, vamos a estar utilizando dos paletas diferentes, pero vamos a realizar un solo look. ¿Y necesariamente son dubs? No necesariamente. Pueden ser algunas paletas que sean dubs, ya sea económica con la original o paletas que no tienen nada que ver en común, pero sí que podemos realizar el mismo look con dos paletas diferentes. A la misma vez es un reto y también te va a dar como que un poquito de luz si no tienes una paleta cara para hacer este look, significa que no la necesitas. O sea, me explico, voy a estar utilizando una paleta de alta gama y una paleta económica. Así que podemos comparar el precio, podemos comparar la calidad y les puedo mostrar que no necesariamente necesitas invertir en una paleta de 50 dólares para realizar un look. ¿Qué tal les suena eso? ¿Verdad que está interesante? Pueden ser dubs, pero como les dije al principio, no necesariamente sean dubs. Pueden ser paletas que no tienen nada que ver en común, pero que sí podemos realizar un look con una paleta cara y también la podemos hacer con una paleta económica. Y en el día de hoy vamos a comenzar con este videíto y ¿quieren ver qué paleta les traigo hoy? Si quieres saber qué paleta vamos a comenzar utilizando en esta serie, dos paletas, un look, quédate pendiente y vamos a comenzar. Las paletas que vamos a estar utilizando en el día de hoy son estas dos. Por un lado tenemos la Subculture de Anastasia y por otro lado tenemos la Esmeralda de Beauty Creations. Estas paletas son muy buenas. La Subculture fue una paleta de mucha controversia cuando le fue lanzada a la venta. Muchos la odian, muchos la aman. Yo soy del porciento que aman esta paleta. Me encanta esta paleta. Y esta de Beauty Creations fue un lanzamiento que creo que fue para estas navidades pasadas. Y pues es un dupe de esta paleta de Subculture. Y lo que quiero demostrarles es que aunque no tengas esta paleta Subculture ya porque sea cara o porque simplemente no te gustó la calidad de esta paleta porque es muy polvosa y pues no te llevas muy bien con esta paleta o simplemente no quieres invertirle los 40 o 45 dólares que cuesta la paleta, puedes encontrar la misma calidad o una calidad bastante parecida o mucho mejor y económica en esta paleta de Beauty Creations. Más cerquita de la cámara nos colocamos la diadema en nuestros ojitos y quiero que sepan que voy a estar utilizando las mismas brochas pero las voy a estar limpiando con esta esponjita de aquí para no mezclar lo que es verdad la calidad de una paleta con la otra. Tenemos por aquí la Subculture de Anastasia. Y luego tenemos por aquí la Esmeralda de Beauty Creations. Esta serie un poquito más interesante y divertida. No voy a decir en qué paleta llevo la paleta original o la versión alta gama y tampoco voy a decir dónde llevo la versión económica. Al final del video ustedes, bueno voy a decir obviamente, pero si no hacen trampa vayan comentándome en los comentarios y díganme cuál voy utilizando en cada ojito. Pero ahora sí vamos a aplicar estas sombras. Ya yo tengo mi prebase puesta y está debidamente sellada con polvo, así que voy a comenzar aplicando la primera sombra y voy a estar colocando este tono salmocito en la cuenca hacia arriba. Limpio mi brochita, la sacudo bien, bien, bien y entonces pasamos al otro ojito y colocamos de la cuenca hacia arriba. Y ahí tenemos nuestra primera sombra de transición. La difuminamos bien en forma de círculos. ¿Qué tal? Ya saben cuál ladita es cuál. ¿Será este de alta gama? ¿Será este el económico? ¿O este de alta gama y este económico? Coméntame aquí en los comentarios y déjame saber cómo va este asunto y qué ustedes piensan, qué lado es cuál. Bien, con esta brochita un poquito más densa y puntiaguda, esta es del set de BH Cosmetics, la número 8. Voy entonces a tomar el tono marroncito y voy a estar llevándola este en el centro de mi cuenca, ¿ok? Solo en el centro de la cuenca. Lo voy a mantener ahí, directamente en el centro. Y ahí lo tenemos, limpio mi brocha, pasamos a la otra palética y lo mismo. La voy a estar depositando en el centro de mi cuenca, ¿vale? Y ahí la vamos depositando. Y así es como se ve. Bien, vamos ahora a trabajar con lo que es el párpado móvil y no voy a poner nada de corrector. Solamente voy a aplicar el tono hasta la mitad, hasta aquí y luego acá vamos a dar un poquito más de profundidad, ¿ok? Así que voy a tomar un tono con esta brochita. No está humedecida ni nada y entonces vamos a aplicarla acá. Y ahí vamos a aplicar nuestro color. Y ahí vamos aplicando nuestra sombra, ¿ok? Sin nada de ayuda de Fix Plus ni nada. Solamente la brochita. Así que ahora voy a coger con mi dedito. Está limpio. Y vamos a coger la brocha. A mí el dedo y vamos a coger el color. Y vamos a aplicar aquí. Obviamente se ve más pronunciado. Y si también, si quieres darle ese toque también, boom, lo puedes hacer cortando la cuenca con un corrector o con prebase. Pero en este caso no quise hacerlo. Así que lo voy a dejar así como está. Limpio mi brocha. La dejo limpiecita, como pueden ver. Ya está limpia. Y voy a por la otra paleta. Y con el tono parecido. Voy tomando el tono. Y lo voy colocando en mi párpado móvil. Y siento que esta fórmula se está aplicando mucho mejor con la brocha que de este lado. Luego, obviamente, les voy a decir qué maleta es. Pero sí. Siento que se está aplicando. Creo que este lo veo un poquito más dorado. Y este lo veo un poquito más tirando a verde. No sé. Esa es la impresión que me da. Pero vamos a coger aquí. Y lo vamos a colocar. Está tan potente que no creo ni utilizar el dedo. Pero vamos entonces por la ciencia. Y tenemos aquí el dedito. Ya me lo limpié. Vamos entonces con el otro tono. Y vamos a colocar acá con el dedo. Lo mismo que hicimos en el otro lado. Y sí, obviamente, siempre va a maximizar muchísimo más. Me gusta. Voy a pasar el próximo tono con esta brochita un poquito más densa. Y voy a coger mi color. Y lo voy a colocar aquí en la uva externa. Como para darle un poquito más de profundidad a ese look. Lo vamos colocando acá. Como que a toquecitos. Pero a la misma vez difuminamos. Perfecto. Y ahí lo dejamos. Voy a limpiar mi brochita. Paso a la próxima paleta. Y hago lo mismo. Voy depositando. Poco a poco. Y ahí lo voy colocando. Vamos a ir colocando nuestras sombras, chicas. La uva externa acá. Y vamos a repasar un poquito acá. Vamos a mezclar como que esa sombra acá con la mate. Para que se vea difuminado. Lo mismo acá en este lado. Como que las mezclamos, ¿no? Acá. Limpio mi brochita nuevamente. Y me voy con la otra paleta. Y lo voy mezclando. Acá y el borde aquí. Y ahí está más o menos quedando el look. Vamos a pasar a la parte de abajo. Y voy con mi ojito acá derecho. Y voy a poner un tono más clarito en toda la parte de abajo. De mi ojo. Limpio mi brocha nuevamente. Y quiero hacerlo en cámara. Aunque yo sé que ustedes confían en mí. Pero no importa. Vamos entonces con la otra paleta. Y vamos entonces a colocar esa sombra aquí abajo. Limpio mi brocha nuevamente. Regreso con la otra paleta. Y vamos entonces a colocar esta sombra oscurita aquí abajo. Y como que la conectamos acá con la de Río, ¿ok? Y la conectamos. Sacudimos bien, ¿ok? Limpio mi brocha. Voy con el otro lado. Y voy con el otro lado. Y aquí lo vamos así. Excelente. Ahí está. Con una brocha limpia de difuminar. Esta que está aquí está totalmente limpia. Vamos entonces a difuminar los bordes de aquí, ¿vale? A difuminar esos bordes de acá arriba. Y con otra brocha limpia de difuminar. Esta es otra brocha limpia. Me voy en este lado de acá, ¿ok? Y hago lo mismo que hice con la otra brocha limpia. Difuminamos estos bordes de acá, ¿vale? Una vez ya difuminado esos bordes, Vamos entonces a poner en el hueso de la ceja un poquito de color. Voy entonces a utilizar esta brochita con este tono por acá. Lo voy a estar colocando aquí en el arco de la cejita, ¿vale? Tomo la brocha con la otra paleta y la colocamos acá. Creo que voy a utilizar otra sombra más para este look. Pero voy a hacerlo con una brocha planita. Me voy con esta de Sigma, la E55. Voy entonces a coger el otro tono. Y lo voy a depositar acá, ¿ok? Vamos a depositar este tono acá, se ve precioso. Y cogemos lo mismo, limpiamos la brochita. Y nos vamos con la otra paleta. Colocamos acá, ¿ok? Y yo creo que ahora sí con ese toquecito me gusta más. Y este viene siendo el look final. Final de esta serie de hoy de dos paletas, un look. Y ahora les voy a revelar cuál es la paleta original y cuál es la paleta económica. Así que juzguen ustedes. Una última oportunidad. Y ahora voy. De el lado caro estuve utilizando la subculture, que es este lado, mi lado derecho. Así que de este lado, estuve utilizando la paleta subculture de Anastasia Beverly Hills. Y de mi lado izquierdo, pues estuve utilizando la paleta esmeralda de Beauty Creations. Así que cuéntenme qué les pareció estos looks. Definitivamente sí que se puede crear el mismo look con estas dos paletas. Si tienes la paleta subculture de Anastasia y te encanta, pues puedes recrear este hermoso look. Pero si no tienes la subculture, ya sea porque no quieres invertirle tanto dinero en una paleta de sombras o simplemente por todo el escándalo que tuvo esta paleta, toda la controversia, no te vas a arriesgar. Pues puedes ir a por esta de Beauty Creations, la esmeralda. Tengo que decirles que sí me gustó muchísimo. La fórmula de la subculture de Anastasia, obviamente sí que es polvosa, pero eso a mí no me molesta. Siempre y cuando yo pueda manejar muy bien las sombras, se difuminen y se trabajen muy bien, conmigo está perfecto. Esta fórmula de la esmeralda es un poquito polvosa, no tanto como la subculture, pero no deja de ser polvosa. Eso sí que en este tono de aquí, que es el satinado, sí que este del lado de la esmeralda es más dorado y este de acá de la subculture es más verdoso. Pero en cuestión de relación a los tonos de transición, me parecieron bastante iguales ahora. Este tono oscuro que está aquí, que se llama el Rowdy, este oscurito de acá, que vendría siendo este de acá de la esmeralda. Obviamente el de la de Anastasia es más oscuro, como pueden ver, y se nota en la V externa que si se fijan, este lado está más oscuro que este. Pero diría yo que tienes que estar bien de cerca para darte cuenta de ese detalle, pero sí de lejos y así yo lo veo como un mismo look. Y esto es para que vean, chicas y chicos, que no necesariamente tenemos que gastar mucho dinero para lograr estos looks glamorous con sombras de alta gama. Lo podemos lograr con sombras económicas o dupes de la paleta subculture. La subculture tiene muchísimos dupes, tiene de Wet n Wild, tiene dupes de muchísimas marcas. Ahora mismo no me viene a la mente, pero sí que tiene de W7, también tiene dupes. Esta paleta fue tan famosa y tan solada que tiene muchos dupes, pero Beauty Creation la puedes conseguir, es bien baratita. Y a mí me ha encantado, yo estoy flipando con este look. Me ha gustado muchísimo. Mis amores, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que esta serie de dos paletas, un look, la van a tener todos los martes primeros de cada mes. Vamos a tener dupes, no necesariamente van a ser dupes de paleta. Puede ser que sean paletas que no tengan que ver nada una que ver con la otra, pero sí que podamos recrear el mismo look en los ojos utilizando paletas diferentes. Ese es el reto. Si te gustó esta nueva serie, déjamelo saber en los comentarios, alguna sugerencia, algún dub que quieres que pruebe en el canal, lo puedes dejar aquí abajo también. Si te gustó este video, pulgar arriba, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte si no lo has hecho aquí abajito. Me despido de ustedes como siempre hasta otro videito. Besitos, Max. Bye. Bye.